Que se rompe España, en fin, solo se rompe si mandan algunos. Algún día, quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo. Por cierto, solo he conocido una ocasión en que Pepe y PSOE se han puesto de acuerdo en una investidura para quitarse al PNV, que había ganado con gran diferencia las elecciones vascas de 2009. Ah, y señor Feijo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo, a ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box.